Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar, mira que me estoy muriendo, mira que no puedo más. Si yo pudiera arrancarte para dejar de penar, y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Ayer le he visto con otro, alegre la vi pasar, ganas tuve de gritarle, engañera Pandeval. La segunda. Corazón, ¿vos me engañaste o es que no te comprendí? Pensé que no la quería, hoy miro que no es así. Tengo miedo muchas veces, tengo miedo de aflojar, tengo miedo que me obligues, corazón a perdonar. Tengo miedo que me obligues, corazón a perdonar. Ayer le he visto con otro, alegre la vi pasar, ganas tuve de gritarle, engañera Pandeval. Ganas tuve de gritarle, engañera Pandeval. La segunda. La segunda. La segunda. Esa es una cosa. Endesa. Claro que lo buscara y no lo buscara, Esa es una cosa. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Dos besos traigo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Ay, 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 de mi llorona, llorona, llévame al río. Tómame con tus sarapes, llorona, porque me muero de frío. De noche cuando me acuesto, llorona, me pongo a pensar y digo. ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? Si al cielo subir pudiera, llorona, las estrellas te bajarán. La luna a tus pies, tu siegra y orana, con el sol te coronarán. Pregúntale al sacamuelas, llorona, cual es el mayor dolor. Si al que le sacan la muerda, llorona, o al que le roban su amor. Ay, 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 de mi llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Se está poniendo blanca toda mi cabellera, la nieve de los años me está cayendo ya. Y arrugada a mi frente de tantas primaveras, quiero vivir tranquilo toda una eternidad. Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra a besar. Para que cuando muera, le entierren mi cadáver junto a mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre en mi tristeza sus cuerdas me inspiró. Y ahora que por los años quiero estar junto a ella y esperando que muera para morirme yo. Se está poniendo blanca toda mi cabellera. La nieve de los años me está cayendo ya, y arrugada a mi frente de tantas primaveras, quiero vivir tranquilo toda una eternidad. Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra a besar. Para que cuando muera, me entierren mi cadáver junto a mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre en mi tristeza sus cuerdas me inspiró. Y ahora que por los años quiero estar junto a ella, esperando que muera para morirme yo. En mi pago de raco y en el campo de la zanja, Cuando se siembran penas se cosechan esperanzas. Cuando se siembran penas se cosechan esperanzas. Cuando yo pase cerca de tu ranchito raqueña, aunque pase al galope vidita ya se me seña. Aunque pase al galope vidita ya se me seña. En el corral de pirita zumba mi lazo. Así me zumba el alma vidita y cuando te abrazo. Así me zumba el alma vidita y cuando te abrazo. Segunda. Música 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 Dime si eres dichosa como ya nacido, si otros labios te besan con frenesí. Música Si en la obsesión enferma de tu extravía hay, ya ni siquiera en sueños piensas en mí. Música Música Lágrimas de tristeza dejó tu olvido, sombras que hacen más negra mi soledad. Música Fuiste como ave ni quieta que deja el nido, para cruzar del cielo la inmensidad. Música Para cruzar del cielo la inmensidad. Música Dime si en los azares de tu jornada, vuelas acaso en busca de algún querer. Música Música Con las alas rendidas, quieres volver. Música Con las alas rendidas, quieres volver. Música ¿Por qué luchar si lo nuestro es prohibido? Música 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 Se ensañan con mi amor de tanto olvido, Música 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 Y es dudador de mi amor Oye nena de mi vida No me seré sin razón Mira que esas son mentiras Que destruyen nuestro amor Oye muñequita linda Prenda de mi corazón Eres tú la preferida No lo dudes dulce amor Calumnias, odio y rencor Marchitaron nuestras vidas Pudieron más las mentiras Que es la verdad de mi amor No le pongas atención Al que te viene a contar Pues no tiene corazón El que destruye un hogar Oye nena de mi vida No me seré sin razón Mira que esas son mentiras Que destruyen nuestro amor Oye muñequita linda Prenda de mi corazón Eres tú la preferida No lo dudes dulce amor Calumnias, odio y rencor Marchitaron nuestras vidas Pudieron más las mentiras Pudieron más las mentiras Que es la verdad de mi amor No le pongas atención Al que te viene a contar Pues no tiene corazón El que destruye un hogar Desde que tú te fuiste Una nostalgia inmensa Va matando mi pecho Muy despiadadamente Desde que tú te fuiste Mi mente solo piensa Seguir tus sagras huellas Seguir tus sagras huellas Triste y calladamente Desde que tú te fuiste Ingrata yo no duermo Pues se me quita el sueño Pensando en tu partida Desde que tú te fuiste Tan solo vivo enfermo Viendo acabarse Viendo acabarse toda La dicha de mi vida Viendo acabarse toda La dicha de mi vida Desde que tú te fuiste Una nostalgia inmensa Va matando mi pecho Muy despiadadamente Desde que tú te fuiste Mi mente solo piensa Seguir tus sagras huellas Triste y calladamente Desde que tú te fuiste No encuentro ni un sosiego Que enjuge mis pesares Y alivie mis quebrantos Desde que tú te fuiste Ni Dios oye mis ruegos Ni Dios oye mis súplicas Ni Dios oye mi llanto Ni Dios oye mis súplicas Ni Dios oye mi llanto Ni Dios oye mis súplicas Ni Dios oye mis cumpleaños Ni Dios oye mis súplicas Ni Dios oye mis súplicas Señor, tú que me diste esta pesada carga, patigosa y eterna, de atravesar la vida, te pido que concluyas mi jornada ya larga, pues siento las angustias mortales del suicida, en medio de mi angustia, de mis horas sin calma, mis versos son consuelo, de amor y de dulzura, son estrellas que brillan en las noches de mi alma, son lágrimas que brotan de mi negra amargura. Para un corazón triste, para un alma batida, que sabe de las penas, aislada y solitaria, para todo el que sufre la crueldad de la vida, para ellos son mil versos, para ellos mis plegarias. Para ellos son mil versos, para ellos mis plegarias. No resisten mis versos, que son labios de rosa, donde aparece upana, campante la alegría, son para labios mustios, almas silenciosas, hundidas en los largos de la melancolía. Todos me dicen que me tratas como esclavo, que no tengo ni vergüenza, que he perdido la razón, pero no importa, lo que digan y comenten, yo bien sé que soy esclavo, pero de tu corazón. ¡Qué felicidad saber, amor, que estás conmigo! ¡Qué felicidad saber, mi bien, que estoy contigo! Todos me dicen que no debo ni mirarte, que debiera de dejarte, porque solo me haces mal. ¡Qué felicidad saber, amor, que estás conmigo! ¡Qué felicidad saber, amor, que estás conmigo! ¡Qué felicidad saber, mi bien, que estoy contigo! ¡Qué felicidad saber, mi bien, que estoy contigo! Todos me dicen que no debo ni mirarte, que debiera de dejarte, porque solo me haces mal. Porque solo me haces mal. Se está poniendo blanca. toda mi cabellera, la nieve de los años me está cayendo ya, he rogado a mi frente de tantas primaveras, quiero vivir tranquilo toda una eternidad. Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar, para que cuando muera entierren mi cadáver, junto a mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi pie, compañera, que siempre en mi tristeza sus cuerdas me inspiró, y ahora que por los años quiero estar junto a ella, esperando que muera para morir, pues yo. Gracias por ver el video. Se está poniendo blanca toda mi cabellera, la nieve de los años me está cayendo ya, he rogado a mi frente de tantas primaveras, quiero vivir tranquilo toda una eternidad. Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar, para que cuando muera entierren mi cadáver, junto a mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi pie, compañera, que siempre en mi tristeza sus cuerdas me inspiró, y ahora que por los años quiero estar junto a ella, esperando que muera para morir, pues yo. He sido condenado a quince años, en una cárcel más lleno de tortura, todo por ese triste desengaño, y hoy me veo trancido de amargura. He sido condenado a quince años, en una cárcel tan lleno de tortura, todo por ese triste desengaño, hoy me veo trancido de amargura. Esa mujer no se esconde a mi memoria, ni ese momento en que yo la maté, ella no puede llegar así a la gloria, porque en el mundo su vida yo quité, y le quité la vida por perejura, porque su amor a mi me lo juró, y aunque preso la tengo allá segura, así como mi amor ella burló. Y aunque preso la tengo allá segura, así como mi amor ella burló. Recuerdo aquel momento en que mi amada, arrepentida, volvió de nuevo al nido, en el que un día eterno amor jurara, y al que luego por otro echó el olvido. Recuerdo aquel momento en que mi amada, arrepentida, volvió de nuevo al nido, en el que un día eterno amor jurara, y al que luego por otro echó el olvido. Esa mujer no se esconde a mi memoria, ni ese momento en que yo la maté, ella no puede llegar así a la gloria, porque en el mundo su vida yo quité, y le quité la vida por perejura, porque su amor a mi me lo juró, y aunque preso la tengo allá segura, así como mi amor ella burló. Y aunque preso la tengo allá segura, así como mi amor ella burló. Como un triste sueño que se ha ido, Hoy recuerdo cosas del pasado, Como un triste sueño que se ha ido, Hoy recuerdo cosas del pasado, Veo la casita pequeñita, y la humilde muchachita, que me amaba con locura, y con ella idolatraba la fortuna de mi amor. Pobrecita ya no eres la mujerecita, Que me diste la ternura de tu primera ilusión, Hoy me odias y me dejas olvidado, Por seguir tras los consejos de aquella mala mujer. Calla corazón mucho ha sufrido, Ya no sangres más por esa ingrata, Calla corazón mucho ha sufrido, Ya no sangres más por esa ingrata, Calla corazón borra tu herida, Que no vale ni la pena destrozar tu joven vida, Porque llegará aquel día que la puedas olvidar, Pobrecita ya no eres la mujerecita, Que me diste la ternura de tu primera ilusión, Hoy me odias y me dejas olvidado, Por seguir tras los consejos de aquella mala mujer. Tu mujer que pintiste, Créeme con locura, Me pides que te olvide, Te olvide sin rencor, Después que inútilmente, Sin ninguna dulzura, Mataste aquí en mi pecho, La ilusión del amor, Mataste aquí en mi pecho, La ilusión del amor. Tu mujer que fingiste, Créeme con locura, Me pides que te olvide, Te olvide sin rencor, Después que inútilmente, Sin ninguna dulzura, Mataste aquí en mi pecho, Mataste aquí en mi pecho, La ilusión del amor. Mataste aquí en mi pecho, La ilusión del amor. Fuiste mala conmigo al romper, El cristal del ensueño, Que estaba dentro del corazón. Tu cariño a mi vida, Tu cariño a mi vida, Le causo mucho mal, Y en tus labios, Percorporación la traición. Marchitaste las rosas, De mis sueños mejores, Y en el muerto florido, Has sembrado el dolor, Y después que has dañado, Del jardín, Del jardín, Tantas flores, Me pides que te olvide, Te olvide sin rencor. Me pides que te olvide, Te olvide sin rencor, Me pides que te olvide sin rencor. Paloma del ensueño, El cielo tiende a mi tus alas, Yo quiero ser de ti, Tu piel y solo dueño, Yo quiero unir mi acento con tu arrullo, Y en íntima pasión cantarte a solas, El himno de la vida, El himno del amor. Los vividos destellos, Que me abracen, Quiero de tus ojos bellos, Y que tu suave aliento, Embriague mi alma, De dulcísimo contempo, Entonces juraremos, Amarnos, Siempre amarnos con delirio, Mas tú desde en que hiere, Aumenta mi partidio y mi dolor, La herida que en mi pecho, Abrió tu amor tirano, La curará el tiempo, No la ruda mano, Y con el mismo bardo que has herido, Yo lucharé constante hasta que un día, Tu corazón vencido, Mi tumba ya será. Entonces tus rigores, Vengarán sin esperanza arrepentida, Llorando sin cesar, Llorando del amor, La eterna despedida, Sarcófagos muy negros, Sarcófagos muy negros, Donde nunca brilla un rayo de esperanza, Tu pecho siempre triste y yerto, Brilará mi muerto corazón. Amar, Ay, Espucionar penalties como minna y�서, Amar, 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 República, Spot, Inclución, Orar, Amar, 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 Sin esperanza y dar el corazón con todo el alma porque siempre yo he de amarte sin haberme comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura mas burlaste mi vida sin tener compasión mas nunca olvidé que te he querido y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor. Soñar La ilusión que nos quisimos es solo recordar una alquimera porque siempre yo he de amarte sin haberme comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura mas burlaste mi vida sin tener compasión mas nunca olvides que te he querido y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor. Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor. Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor. Estás mujer querida, lejos del corazón que te ama tanto, que nunca más de mi dolor lo sepas, ni que oigas nunca mi angustioso canto. Sigue por el camino del ensueño, goza la vida con el alma entera, y si en tus noches se cruza la tristeza, entonces sí, recuéntame si quieras. Seguiré yo abrigando la esperanza, sin olvidar que un día no lejano, aunque la voz del corazón me grite, que yo la espero y la espero en vano. Es para mí tu amor, tu gasquimera, quiero llevarte solo en mi onda pena, y que mi alma en su dolor alcance, decirte así, tan mira y tan ajena. Así será mujer, tú lo has querido, en vano te disculpa, ya está hecho, resígnate nomás, que ya el olvido comienza a acariciarte aquí en el pecho. Tal vez mañana cuando muere el día, esperándome estés con gran ternura, la brisa entonará su sinfonía, si yo no he de volver, tal vez perjura, si no es mañana volveré otro día. No existes para mí, no desesperes, pues tú con tu falsía fuiste perjura, que te perdone yo jamás. Mujeres como tú imposible, no desesperes, se las perdona así, en la sepultura. Así será mujer, tú lo has querido, no me esperes mujer, todo está hecho, resígnate nomás, que ya el olvido, te mato con caricias aquí en el pecho, resígnate nomás, tú lo has querido. Mujeres como tú. Mujeres como tú. Yo no sé, si te quiero tú lo sabrás, solo siento que muero donde no estás. Un tirado invisible dentro de mí, es imposible vivir sin ti. Cuando estoy a tu lado yo nada ansío, un alto Dios ha creado siento que es mío. Y más luego es tiempo que abonaste bien, cualquier nombre en tu boca se huele bien. Música Bástame solamente considerar que lo que tu alma siente lo siento al mar. Si es así como se llama o es amistad, mi corazón lo llama felicidad. Llámame como quieras tesoro mío, mi corazón. Por nofes y maneras yo no porfío, todo lo que por ti siento es ilusión, porque tú eres el centro de mi pasión. Música 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 Música